¿Qué es la charla de los otros? Cuando os veía ahí fuera esperando, ya lo sentimos que habéis tenido que esperar, pero cuando os veía ahí fuera, digo, os conozco a todos. Y algunos se salieron a saludaros porque hacía tiempo que nos veía. Y, claro, estos días, pensando cómo hacer esta presentación, me he dado cuenta, y sobre todo al hilo de las lecturas que tenemos todos y lo que conocemos todos de María Garcés, Pues me he dado cuenta de que precisamente esta comunión que tenemos en Sabinánigo, entre los centros educativos, las asociaciones, los gestores culturales, eso es un poco el espíritu que tú persigues con tu escuela de aprendices, con tu escuela abierta, etc. Y es por eso que digo, creo que mejor que hacer una presentación bibliográfica de Marina, que es evidente que si estáis aquí es porque ya la conocemos, os sugiero lo siguiente, que es hacer una presentación mutua, como cuando quieres presentar a dos para que terminen juntos. Y juntos vamos a terminar porque vamos a charlar enseguida, pero te voy a hacer un pequeño muestreo de lo que aquí tenemos. Es evidente que aquí estamos, sobre todo educadores, en un amplio espectro, de secundaria, de primaria también. Tenemos gente del nutrido tejido asociativo de Sabinánigo. Gente que lleva ya 50 años, no me dejarás mentir, Pilara, estés donde estés, que lleváis ya, o Tere, que también la veo por allí, que lleváis ya 50 años, conservando el patrimonio, pero no desde un punto de vista museístico, no con esa nostalgia estéril que tú señalas en libros como la Ilustración Radical, sino para saber quiénes somos, o al menos para no olvidarlo, que era fácil olvidarlo en un pueblo como este, que tiene apenas 100 años, que nace con el ferrocarril, y sobre todo para saber quiénes queremos ser. Y, claro, para saber quiénes queremos ser, buena pregunta es también hacerse esa que te haces tú de cómo queremos ser educados, que por cierto hemos usado luego en clase como una ambigüedad. Cómo queremos ser educados, que nos eduquen, pero cómo queremos comportarnos. Ha surgido esa ambigüedad en clase muy interesante. Ahí también, jubilados, Pilar, Nieves, jubilados que, y de nuevo voy a citar a un clásico, voy a citar a Pilar, ya lo siento Pilar, pero te tengo en mente mucho, te necesitaba aquí hoy, que también es jubilada, dice, y yo creo que con bastante acierto que uno puede dejar de ser profesor, puede dejar de ser funcionario, pero lo que no se puede dejar nunca es de ser ciudadano. Y eso, inmediatamente cuando recordé eso que me dijo una vez Pilara, me acordé de que tú también lo dices. Y antes que tú, pues gente tan poco conocida como Aristóteles, ¿no? Exacto. No sé si se me olvida a alguien, seguramente sí. Bueno, se me olvida a Moni. Fijaos que hasta el momento estaba hablando de un nosotros y ahora voy a citar solo a una persona que no puede estar aquí porque no ha podido venir, pero me dice que luego os paséis, o mañana, porque yo creo que ya será tarde, os paséis por la librería que tiene tus libros, pero no ha podido venir. Y que en todo caso, si queremos hacer comunidad, queremos hacer ciudad, igual lo mejor no es comprar en Amazon, ¿no? Y entonces nos pasamos a ver a Moni y ya está. En todo caso, creo que si estamos aquí es porque tenemos el impulso de ponernos en cuestión. Es decir, de poner en cuestión nuestra labor, casi todos como educadores. No solo, ¿eh? Veo también gente que por mucha cercanía sé que se levantan por la mañana para trabajar por la justicia. No solo. Pero en todo caso, si estamos aquí es porque ponemos nuestra labor y nuestro sentido de la vida y de la asistencia en cuestión. Y si alguien pone en cuestión todo eso con sus libros es Marina. Gracias, Marina. Están las ventanas abiertas. Yo creo que es fácil que se cuele la lechuza de Minerva en cualquier momento para que fluya el diálogo, para que fluya la charla. Muchas gracias a los que hemos trabajado para que Marina esté aquí. Gracias, Mercedes, Marta, el Departamento de Lengua, Alfredo, el Instituto en general. Y, por supuesto, gracias, Marina, por estar aquí. Sí, sí, aplaudimos. Aplaudimos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias al Instituto. Y, por supuesto, a todas y a todos los que estáis aquí esta tarde. La verdad es que cuando las cosas son buenas, el cansancio no solo es un problema, sino que es una suerte poder estar cansados de estar en cosas que no dejaríamos nunca. Y la verdad es que este día de hoy es un regalo. Y os lo tengo que decir. Ahora ya claramente ya llevamos unas horas juntos aquí en Sabiñánigo. Es un regalo que, digamos, volver a la presencialidad, que mi primera salida de Barcelona, mi vuelta de nuevo a coger el AVE tras tantísimos años. Yo estuve 15 años en la Universidad de Zaragoza, yendo y viniendo. Pues mi primera AVE, mi primera salida de Barcelona, mi primera vuelta a encontrarme de palabra y de cuerpo con gente, sea con esta recepción, con esta acogida, con este entusiasmo y también con la calidad de lo que está pasando. Que no hay que olvidarla. No solo nos podemos querer mucho, sino que estamos compartiendo cosas que, si son buenas, es porque nos hacen mejores. Y lo que he visto yo hoy, esta mañana en el instituto, lo que he visto hoy, hemos compartido con los alumnos de bachillerato, las performance con las que me han recibido en el hall del instituto los alumnos de la ESO. Todo esto no solo es amable y bonito, es de una calidad extraordinaria. Es de, digamos, yo que no soy muy de hablar de esperanza, no es una palabra muy mía, pero si algo me diera esperanza en la vida sería algo como lo que está pasando hoy aquí. Incluso que nos atrevamos a estar apelotonados así como yo hace, excepto en el metro, hace mucho tiempo que no veía tantos cuerpos juntos, pues bueno, incluso podemos estar así sin miedo y que no nos vayan separando y alejando. Y esta mañana ha empezado la charla con los estudiantes de bachillerato diciendo que para mí la filosofía es siempre una forma de encuentro. Y quizá de eso se trata también ahora esta tarde con vosotros. Hemos pensado que no se trataba tanto de que yo viniera a hacer aquí una de mis muchas y reiteradas conferencias, que es un poco parte de mi oficio y de mi profesión, sino realmente disfrutar de lo que estamos realmente encontrando extraordinario cada vez que volvemos a poder estar juntos, un encuentro a través de la palabra, a través de la presencia, de la conversación, de la duda, del pensamiento y que nos lleve donde nos tenga que llevar. Pero me parece que es un buen punto de partida, recordar que la filosofía, a pesar de que muchas veces se encajona en un gran corpus cultural de referencias, de una historia hecha de grandes nombres, a los que parece que hay que aspirar a formar parte, etcétera, etcétera. Sobre todo, si sigue viva, a pesar de sus muchas muertes, porque siempre se declara la muerte de la filosofía a cada tanto, si sigue viva es porque nos permite encontrarnos con la voz, la vida, el pensamiento y aquello que otros, otras, nos han dejado o nos dejan continuamente por pensar. Yo pienso que la filosofía, si ese encuentro, es esto, no porque das algo ya por pensado, un producto acabado, un discurso cerrado, una teoría hecha, sino que lo que abre, lo que da, es ese dar a pensar a otros y con otros, ese pensar juntos, que no quiere decir pensar lo mismo, sino ponernos a pensar eso que aún no sabemos cómo atravesar, cómo abordar, cómo aproximar. Esto es una práctica, es una práctica que es una teoría, es una relación entre la palabra y el cuerpo, es una relación con temporalidades distintas, porque también la gracia de la filosofía, como de la literatura, como de otras cosas, no estoy hablando exclusivamente de las filosofías, es que nos permitan también activar temporalidades distintas, estar hablando de tú a tú, con Aristóteles si hace falta o con quien sea, pero también con nuestros coetáneos más ignorados, los más desconocidos, aquellos que nos vemos la cara por primera vez como hoy. Y espero que, bueno, tengo la convicción ya clarísima, después de las horas que llevo aquí, que esto será así y que por lo tanto podremos disfrutar de esta tarde aquí juntos. Desde que el año pasado, al final ya, cuando pudimos juntarnos para evaluar, para evaluar mal, como te decía muy bien el alumno esta mañana, seguramente, para evaluar con papeles, pero también con la mente un poco más abierta, decidimos intentar que vinieras. Teníamos siempre presente en nuestras conversaciones, porque esto siempre surge así, surge de conversaciones. El año pasado también surgió trabajar con Carlos García Hualt, también del mismo modo, y teníamos, o al menos yo tenía muy presente una dirección de lo que creo que es tu pensamiento que va de una preocupación social, pero centrada en la educación como base de pensamiento para luego explicar lo que es la política y lo que es la sociedad. A partir de la nueva ilustración radical, donde ponías en cuestión la idea de las humanidades, creo que haces una evolución muy interesante hacia y terminando en la escuela de aprendices. Y a mí me interesaba que nos contaras esa idea que creo que tienes, y a mí me preocupa un poco y creo que podríamos discutirla, sobre la caducidad de las humanidades o de los saberes tal y como los conocemos, o al menos la caducidad para hacer el qué. Esa caducidad que tú planteas, porque consideras que no deben ser simplemente unas cajitas decorativas, sino algo que sirva para vivir. Sí, ahora, hace un momento hablabas de las personas que quizás están por aquí, que se dedican a temas de patrimonio, y hacías esta distinción entre lo que sería una actitud solo preservacionista del patrimonio, hay que preservar, hay que conservar, y lo que es una relación viva con lo que hemos sido, lo que estamos siendo, y lo que quién sabe cómo vamos a ser. Es decir, activar el tiempo de lo vivido para no vivir en la dictadura de la actualidad, de eso que nos va cortando siempre las relaciones de sentido con otros y otros tiempos. Y con las humanidades específicamente, a veces también con la filosofía, hubo una época en la que pienso que se tendía mucho a responder a su continuo ataque o marginalización por parte de los sistemas educativos, de la competitividad académica, de todo lo que sabemos, que van quedando como poco valoradas, menos financiadas, más despreciadas, menos presentes en los currículums educativos o académicos, etc. La respuesta muy inmediatamente era a través de la palabra defensa. Defender la filosofía, defender las humanidades. Si os acordáis, veo muchos que dicen sí. A mí era una cosa que me echaba atrás, lo entiendes de forma situada. Claro, por supuesto, digamos, frente a según qué ataques hace falta una defensa, y eso en la vida vale para muchas cosas. Pero es lo que queremos, es decir, queremos unas humanidades o una filosofía o una cultura en general que solo puede defenderse o queremos hacer y vivir con ello. Y eso implica también descartar muchas cosas y revisar y abrir las cajas negras, estas cajitas también que hemos aprendido a adorar de nuestra cultura y que solo nos deja en una posición de adoración, museística, fetichismo. En el caso de la filosofía sería esta reverencia frente a los grandes nombres en vez de entrar en diálogo y en conversación otra vez con los grandes y los no grandes y los nombres que queramos. O sea, ¿cómo hacer viva esta relación? Pienso que es una estrategia y a la vez una actitud, tanto política como cultural como intelectual, mucho más interesante y a la vez mucho más potente en términos también de efectividad que estar a la defensiva. Cuando alguien te pone a la defensiva es que ya te ha ganado. Y eso en cualquier conversación lo sabemos muy bien. Entonces, ¿cómo salir de esta actitud? Es algo que me he planteado tanto desde la filosofía como luego abriendo también esta interlocución más amplia con las artes, con las humanidades, también con los movimientos sociales que para mí se cruzan también en todo ello. Es decir, en cualquier contexto en el que nos estamos pensando a partir de lo que hacemos y de lo que recibimos y de lo que también estamos creando. ¿Cómo no estar a la defensiva? ¿Cómo pasar no a la ofensiva sino a hacer con eso? Y eso implica también atreverse a no solo reconocerse en un legado, por ejemplo, o en una tradición o en una historia, sino a tener que estar, como decía ahora, revisándola, desplazándola y al mismo tiempo creando, creando sentido, creando imaginarios, creando espacios y tiempos posibles para el encuentro, por ejemplo, todo eso es un desplazamiento constante que a la vez retoma, que no es un desplazamiento para dejar atrás, sino que es un desplazamiento para retomar. Y eso pienso que eso es hacer viva la filosofía, las humanidades, la cultura y con ello todo lo que ya no tiene por qué quedar fuera ni en contra. Esa guerra entre la ciencia y las humanidades, entre la práctica y la teoría, todas esas dualidades con las que nos han ido cortando precisamente los campos de acción posible y de vida entre lenguajes y entre prácticas diversas. Y todo lo que hago tiene que ver con esto, en el fondo. Estoy haciendo esto todo el tiempo, desde los colectivos, desde los proyectos culturales, desde las clases. Siempre de algún modo estoy provocando ese tipo de situación y la educación como la base de todo ello. Educarnos, pienso que es aprender a poder estar ahí y no ir siendo segmentados cada vez por lenguajes más estrechos. Sin embargo, y así voy provocando un poco a los que estáis en los institutos, en los colegios y en las aulas o a los que habéis estado. Sin embargo, estaréis conmigo y este estaréis conmigo es para que, o bien estéis o bien no estéis, pero para que empecéis a participar. A ver, que precisamente el sistema, vamos a decirlo así, o el día a día de la educación reglada. Otra cosa es esto que también hacemos en Sabiñán, y lo de sacar la escuela afuera, como has visto esta mañana. Pero en el día a día, porque estamos presionados por lo que es la burocracia de la banda de esta cría hoy, es cierto que tenemos que segmentar y segmentamos. Y es una cosa que yo creo que está en estrecha contradicción con esa idea un poquitín más universal de lo que es la educación. Y romperlo no es nada fácil. No es nada fácil. No sé cuál es vuestra opinión o cuál es vuestra idea, o si queréis cambiar de tema, en cualquier momento participad. No, no puede ser. Venga, Pilar. Uy, esto es hacer de profe malo, ¿eh? Sí, pero madre mía. Ella lo hizo con nosotros. Sí, yo pienso que este problema se responde demasiado. Muchas veces, actualmente, sobre todo, que hay cierta moda del discurso trans, todo, digamos, ahora todo es transdisciplinar, trans no sé qué, trans no sé cuánto. Entonces, digamos, se intenta abordar esta pobreza que ha ido creando una cultura no de la especialización en sí, que es necesaria para muchas cosas, sino de la segmentación, diría más yo. Esto no tiene que ver con todo lo demás. No, tú eres especialista en esto y necesitamos muy buenos especialistas de muchas cosas, pero que sepan que lo que hacen y lo que saben tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, esto, yo pienso que estamos en un momento en el que se ha ido tan allá, tan lejos en esta segmentación ciega, este analfabetismo ilustrado, del que hablo en nueva ilustración, que empieza a haber una reacción por muchos frentes. Y entonces, muy a menudo la respuesta es, pues, vamos a montar programas interdisciplinares, ¿no? Yo lo veo en la universidad, ahora hay toda una especie de diseños de planes estratégicos de cosas o en lo que creo que se está presentando estos días por parte del ministerio, que también es hacer currículums cruzados y estas cosas. Pero, claro, a mí me da la sensación muchas veces que se resuelve con una fórmula externa. Vamos a cruzar un profe de letras y un profe de ciencias y que se compongan ahí un engendro, ¿no? Un Frankenstein, pero ya sabemos lo que es Frankenstein, ¿no? Entonces, no se trata de ir hacia la complicación, pienso que se trata de ir hacia la simplicidad. Es decir, donde hay una buena pregunta, nos concierne a todos. Y luego se desarrollará hacia la ciencia, hacia la práctica, hacia la especulación, hacia la acción directa, hacia el arte. Pero yo pienso que al revés, digamos, el ir al encuentro, de nuevo esta palabra, es ir hacia lo más simple, que normalmente es lo más difícil, de cada cuestión, ¿no? De cada problema, de cada campo de conocimiento. Y ahí es donde nos encontramos, ahí es donde realmente es el lugar de encuentro y a la vez de divergencia, ¿no? Porque, como dices tú, hay que diferenciar, pero a la vez, si olvidamos la raíz común, ¿no? Para ir ahora a otro término que García Calvo recuperaba de Heráclito, etc., ¿no? ¿Cuál es la raíz común? No es la unidad, es la resonancia entre una cosa y otra, ¿no? Es ahí donde se encuentra lo que hace vivo cada árbol, cada campo de conocimiento, cada recorrido vital o cada manera de actuar. También, claro, es ir... No sé si en matemáticas se puede explicar así, pero bueno, también sí, son maneras de explicar este tipo de cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, un caso que no se ha traducido en libro, pero sí en un informe de estos muy tochos que se puede descargar de la web, de la entidad que nos lo encargó, estuve dos años trabajando en un informe, digamos, de alcance mundial, encargado por una cosa que se llama GUNIG, es Global University, no sé qué, no sé cuántos, que tiene como sede en Barcelona en la Asociación Catalana de Universidades Públicas. Y están con esta preocupación de la segmentación, de la autorreferencialidad de cada uno de los ámbitos de conocimiento. Entonces, nos encargaron a un ingeniero de la Politécnica de Cataluña, a un biólogo que sale en el libro de Humanidades en Acción, David Bueno, que de ahí nos conocimos, y a mí, trabajar juntos durante dos años y encargar también a expertos de los cinco continentes una mirada sobre este problema. Entonces, claro, era fácil, o sea, era fácil que hubiéramos caído en la trampa de repartirnos el pastel, ¿no? Es decir, tú busca ingenieros que hablen de esto, yo buscaré a gente de Humanidades que hable de esto, y tú busca gente de ciencias biológicas, etcétera, que, bueno, digamos, afines, ¿no? Y hicimos lo contrario. Hicimos, vamos a trabajar juntos en el documento base de las preguntas, y luego ya veremos a quién se lo mandamos, ¿no? O cómo nos lo montamos para llegar y cruzar gente que nos pueda interesar, y después hacer de ahí, digamos, bola de nieve, porque obviamente yo en el mundo entero no conozco mucha gente, pero bueno, la cosa se fue expandiendo. Y eso hizo que este trabajo fuera totalmente distinto a informes, digamos, similares que están haciendo otro tipo de entidades y de organismos de estos transnacionales, internacionales o mundiales que hay por ahí. Porque ya la mirada de partida ya no era la del especialista segmentado y sumado en el informe, sino que eran esas preguntas o esas hipótesis de partida que llegamos a poder formular juntos tres personas que tenemos recorridos tanto académicos como prácticas concretas de trabajo muy distintas. Y era casi imposible, era muy difícil. Bueno, de hecho nos hicimos, bueno, podíamos acabar muy mal o muy bien, ¿no? Y lo que pasó es que no solo creo que construimos un buen punto de partida, sino que atravesar esa dificultad además creó una buena amistad, no privada, sino de una amistad intelectual, ¿no? Porque nos habíamos atrevido a dejar, digamos, la coraza y las fronteras, esta mañana hablábamos también de fronteras, que podían habernos dado un territorio seguro a cada uno, ¿no? Entonces ahí acabas diciendo cosas que dices, pero si son así de claras, ¿no? En cambio, si hubiéramos propuesto fórmulas complicadísimas, bueno, quizás nos hubieran comprado más el informe, pero hubiéramos sido más vendible el sitio, ¿no?, cuando propones Frankensteins de estos. Pero creo que para mí es una experiencia interesante y que cruza también muchas de estas cosas. Yo creo, estaréis de acuerdo conmigo, que a partir de lecturas muchos más oscuras, ¿no?, como las de Deleuze y Guadalí, etc., una cosa que encuentro siempre en Marina cuando la escucho y cuando la leo y que ahora estáis comprobando vosotros, es que lleva la cortesía del filósofo por bandera, ¿no?, que es el tema de la claridad. Seguramente el abandono, el abandono de la terminología técnica, de los lenguajes específicos, de los intereses de tipo personal, son los que provocan las, esto que gusta tanto ahora, ¿no?, las sinergias, ¿no?, para el poder trabajar en común. Pero es cierto que no es, o al menos a mí no me parece habitual, y seguramente también ese es el motivo de tu éxito, esa claridad. Y yo creo que es posible, ¿no?, y tú lo haces. Y esto creo que podemos enlazarlo con el tema de la palabra. Antes citabas a Heráclito, y es verdad que esta gente se dedicaba sobre todo a eso, ¿no?, a charlar allí en los puertos con los otros, ¿no?, con la gente ajena y tal, como nos contaba el año pasado Carlos García Ubal, ¿no? Y hace unos años, precisamente, gente completamente ajena, no sé si será dos o tres, recordadmelo, nos juntamos para poner en acto performance, reflexiones públicas, solo de un día, solo en un momento dado, alumnos, gente de... Están por aquí, gente del grupo de filosofía, de utopía, la Universidad de la Experiencia, gente del club de lectura, en fin. Bajo el lema decir lo que no está escrito, ¿no? Y salió una cosa muy chula para poner precisamente en valor la cultura de lo oral y la palabra abrada, porque es precisamente esa la que nos permite el tú a tú, ¿no? Y puede ser, si cabe, la única que sea el preámbulo a un beso, ¿no? Creo que eso no se puede hacer mediante las pantallas, ¿no? Y como decían no sé quién, en fin, en una carta, en un correo electrónico es muy difícil que uno pueda derramar lágrimas, ¿no? Y luego que eso se vea, ¿no? Que me preocupa mucho el tema de las pantallas. Tengo que decir una cosa, y eso se lo agradecí muchísimo. Marina estuvo a punto de no venir porque su condición fue que si... Bueno, de no venir no, es decir, de no hacer esto, de no hacer esto porque si era hacerla por pantallas, decía que no. Decía que no. Pero claro, pero claro, la tengo aquí... Cuando doy aquí clases, la tengo aquí... Tengo a veces una sensación de casa tomada, el cuento de Cortázar, ¿no? Es decir, tengo una sensación de que las pantallas nos están invadiendo, como si fuese la invasión de los ultracuerpos. Fíjate que se me acaba de ocurrir, pero va un poco por ahí. Y sobre esto tú también has hablado y es una cosa que creo que nos preocupa a todos, ¿no? Supongo que sí, ¿no, Pilar? Sí, nos preocupa el tema de las pantallas. ¿Asiente? ¿No? ¿En absoluto? Vale. No, no. Vale, muy bien. ¿Qué opinas de eso? No, sí, enlazo el punto de partida y el punto final de lo que decías. Quizá empiezo por el final. No es que no fuera a venir, es que puse como condición que solo lo haría si se mantenía como presencial, porque en el punto de partida la invitación ya era presencial y no en este caso. Hace unos meses que ya lo hago en cualquier ocasión. Es decir, yo ya, como todos y todas, ya me paso muchas horas frente al ordenador haciendo mails, trabajo, etcétera, etcétera, zooms, reuniones, pero eso que da un sentido a lo que hacemos, es decir, no el trabajo que hay que hacer, que eso ya está vehiculado por un montón de pantallas, sino eso que trasciende, ¿no?, que realmente son los momentos en los que se sostiene un sentido de la palabra, del encuentro, de la lágrima, del abrazo, de la sonrisa y del pensamiento en acto, ¿no?, encarnado. Pero si eso, esto, no nos lo guardamos para que sea así, y podemos esperar, como todo en la vida, ¿no?, todo lo bueno se hace esperar, pues eso nos lo podemos guardar para que siga siendo así y seguiremos trabajando con mails y seguiremos trabajando con no sé qué y las redes pueden ser útiles para muchas cosas, a mí me sirven para muchos aspectos y de hecho ahora trabajo en una universidad online, que es la Universitat Uberta de Cataluña, o sea que imagínate si estoy en el mundo digital, ¿no?, pero ¿qué tiene sentido hacer y de qué forma? Entonces, si aquello que tiene sentido como un encuentro, para mantenerlo como programación, por ejemplo, lo reducimos a, bueno, vamos a hacerlo igual, pero online, dices, no, pero es que ya no estás haciendo lo que querías hacer, estás haciendo otra cosa que a lo mejor nos podemos inventar vidas online muy interesantes, pero entonces pensemoslas desde ahí, no como sustitución, ¿no?, como, ¿no?, como, ¿cómo se llama eso?, el caviar malo, el sucedáneo, ¿no?, de otra cosa, ¿no?, no, lo que es tiene que ser así, ¿no?, y pasa lo mismo con la escritura, pienso, ¿no?, y con la palabra, es decir, hay mucha escritura que es un sucedáneo de escritura, sirve para comunicar cosas que, digamos, no pasan o no cuidan o no se relacionan de una forma significativa con el lenguaje que están utilizando, ¿no?, vivimos en la sociedad de la comunicación, nos comunicamos mucho, incluso, por ejemplo, en el mundo académico publicamos mucho porque se supone que hay que publicar mucho y no se escribe, se publica, es otra cosa, es decir, eso ya no es escritura, es otra cosa, ¿no?, y ahí para mí, yo ahí sí que tengo, bueno, digamos, como con esto de la presencialidad ahora nueva, pero con la escritura lo tengo pensado desde hace más tiempo, digamos, un principio ético, es decir, cuidar el lenguaje, cuidar las palabras, es cuidar la manera como te diriges a otros, a otras, y a ti misma, ¿no?, es decir, es hacer, es una forma de trato con el mundo, con el mundo que son cosas, que son personas, que son ideas, que son legados, que son... Entonces, la manera como nos tratamos será el mundo que estemos haciendo, ¿no?, y si la escritura la maltratamos, como si las palabras las maltratamos, como si el lenguaje lo maltratamos, nos estamos maltratando, ¿no?, nos estamos haciendo un daño, entonces, banalizar la escritura, ¿no?, a adelgazar la escritura, convertirla en un simple canal de emisión de cualquier mensaje, eso a mí no solo me disgusta, digamos, como persona que aprecia la buena escritura, sino que además me hace daño, o sea, encuentro que nos hacemos daños por ahí, ¿no? Entonces, hay veces que me dicen, ah, pero, ¿no?, como en esta también dualidad que tenemos del contenido y la forma, ¿no?, que me dicen, ah, pero, ¿no?, tú le pones estilo a la filosofía, ¿no?, y tal, y dices, hombre, sí, claro, cuido las formas, ¿no?, pero porque cuido cada palabra y cada sentido de lo que digo, entonces, no es que le ponga un adorno, ¿no?, o que lo ponga más poético, o que le busque una florecita que lo haga más bonito, no, no, es que está respirando conmigo, ¿no?, o sea, es mi cuerpo, ¿no?, es como si no cuidara mi presencia o no cuidara mi manera de mirar, no sé, entonces, ahí, pienso, hay una, sí, hay como una incomprensión de esto y me di cuenta un día que apareció, no sé, eso, cuando te tienen que poner el rotulito de quién eres, ¿no?, en un artículo o en un cartelito de estos de mesa, de conferencia o en una presentación, un buen día, siempre era profesora de filosofía aquí o filósofa o no sé qué, y un día, ya a partir de no sé qué libro, apareció filósofa y escritora. Y yo dije, caramba, y no escribía antes, y la filosofía no es precisamente una tradición sobre todo vinculada a la cultura escrita, ¿no?, o a las sociedades de la escritura, hay otros modos de sabidurías, etc., pero la filosofía, tal como por lo menos la reconocemos en Occidente, es una cultura precisamente vinculada a la escritura, vinculada a la escritura, entonces aparece el filósofa y escritora, y se ha empezado a, y bueno, entonces se pensa, ¿qué hay en esta ahí?, ¿no?, ¿qué separa la filosofía de la escritura como para que se tengan que alguien inconscientemente haya tenido que poner las dos, ¿no?, y es precisamente por esto, porque se considera que una cosa es el mensaje y la otra es las cosas bonitas que haces con ella, ¿no?, y claro, ahí nos estamos perdiendo la clave de todo, entonces yo, por ejemplo, cuando daba clases en Zaragoza, que por supuesto eran clases presenciales, dedicaba mucho rato a leer en voz alta filosofía, ¿no?, o sea, cuando leíamos un texto o así, me quedaba rato en un párrafo, ¿no?, y claro, parece que estás como perdiendo el tiempo también, porque parece que siempre, pero claro, si tú no, digamos, si tú solo vas a buscar qué dice este texto, estás haciendo casi de destripador de cuerpos, ¿no?, es como les abro el cuerpo para sacarle el alma, no, es que el alma de este texto es él mismo, ¿no?, y entonces si no lo escuchamos, aunque sea muchas veces a través de traducciones, pero para eso existen, ¿no?, si no lo escuchamos, si no lo respiramos, si no lo leemos y si no le damos el tiempo que tiene, porque por algo un texto es una textura, ¿no?, no es un mensaje, es una textura, entonces todo esto yo lo tengo muy presente en todas las dimensiones, ¿no?, cuando lo escribo, cuando leo, cuando enseño, cuando… y también me hace mucho daño cuando no lo sigo, cuando veo este maltrato absoluto al cuerpo del texto, ¿no?, a esta textura que nos permite pensar de una forma u otra. Cuando queráis, a mí, ¿eh?, no, Marina, pero… A mí, por supuesto, pero además con esto ya veis que me enciendo, porque ahí toca un tema muy sensible, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Pero seguramente lo único que se pretende, y exactamente igual que hacemos, o que pretende el sistema con las personas, ¿no?, que es hacer categorías de ellas, ¿no?, igual seguramente lo que se pretende es dejar claro en qué anaquel te colocan, ¿no?, es decir, porque en qué anaquel colocamos ciudad princesa, ¿no?, es decir, lo colocamos en literatura, que lo es, o lo colocamos en filosofía, que por supuesto también lo es. Una de las cosas que más me ha gustado de tus comentarios y reflexiones sobre la educación es un problema que me lo ha recordado ahora cuando hablabas del tema del texto, ¿no? Cuando analizamos textos, pues tenemos que poner también etiquetas, eso es cierto, ¿no?, porque así nos lo exigen en algunos exámenes externos, y aparecen cositas como el argumento de autoridad, ¿no?, y tú has trabajado y has pensado mucho sobre el problema de la autoridad, ¿no?, y además lo sacas un poco de aquello que exigía, creo que era Esperanza Aguirre, ¿no?, de que tenía que devolver, creo, que tenía que devolver, o iba a devolver la autoridad a los profesores y maestros, pero lo hacía por la vía punitiva, ¿no? Ah, sí, eso sí, por la vía punitiva, ¿no? Que podían ser como policías. Pero, claro, tú propones una cosa completamente distinta, y yo creo que es interesante que lo comentes, ¿no? Sí, a mí, digamos, este... Todo el debate en torno a la autoridad lo haga Esperanza Aguirre, que por supuesto nos arranca una sonrisa, ¿no?, peligrosa, porque, claro, cuando confundimos a maestros y policías, pues esto ya ha ocurrido otras veces y bajo otras formas, ¿no?, y creo que no es lo que deseamos para nada. Pero después hay otra forma más sutil de reivindicar la autoridad, o pensar la autoridad, o hablar de la autoridad del maestro, o de la maestra, o incluso de las figuras parentales también, ¿no?, que es el lamento de la pérdida de la autoridad, casi también de una forma de estas nostalgias que a mí me gustan tan poco, ¿no? Antes sí que los padres tenían autoridad, antes sí que el maestro tenía autoridad, antes sí que... Y dices, bueno, antes sí. Si aislamos esas formas de autoridad, de sus condiciones reales de ejercicio, pues parece muy bonito, ¿no?, cuando todo el mundo escuchaba o hacía caso a... Pero, ¿bajo qué condiciones pasaba eso? Por ejemplo, desde una jerarquía absoluta entre el conocimiento que tenían muy pocos y la ignorancia a la que estaban condenados muchos. Claro, es muy fácil tener autoridad en esas condiciones, cuando había muy pocas figuras en un pueblo que hubieran tenido acceso a estudiar, ¿no?, y eran los maestros y el resto eran analfabetos. O cuando la autoridad del padre o de la madre se basaba también en una posibilidad de decidir irrevocablemente sobre la vida de sus hijos y, por supuesto, aún más de sus hijas. Entonces, claro, ¿a qué estamos invocando? Cuando lamentamos la pérdida de autoridad, por un lado. Y, por otro, ¿qué dejamos de ver? Es un poco lo que desarrollo en la Escuela de Aprendices. Lamentamos una sociedad donde se han perdido las referencias de la autoridad cuando hay nuevas y terribles formas de autoridad en nuestra sociedad que vemos y que no vemos. Unas las vemos porque siguen siendo las tradicionales. Cuando hace falta, aparece la policía. Cuando hace falta, aparece el juez. Cuando hace falta, aparece la multa. Cuando hace falta, te llevan a la cárcel. Esto sigue pasando, digamos, estas figuras siguen existiendo. Pero después están otras, ¿no?, que no vemos y que se nos van infiltrando y que son a las que yo llamo todos estos procedimientos con los que tratamos. Esta burocracia que aquí, ¿no?, en la performance de hoy, le habéis dado cuerpo, pero normalmente no tiene cuerpo. Es la lógica que tiene la aplicación en la que tenemos que entrar unos resultados, pero tiene una lógica. Por lo tanto, tiene un saber y una manera de querer que nos relacionemos con lo que hacemos y con sus consecuencias. Es el uso de los calendarios, de los tiempos, de los objetivos, de los resultados, de todo aquello que se supone que tiene que pasar a través de nuestra acción. En este caso, si hablamos de educación, pues docente, pero en muchos otros casos pasa igual, ¿no? Y las maneras como esto está vinculado a una cultura de la evaluación y con una economía también de la legitimación a través de eso, ¿no? Solo lo que obtiene unos determinados resultados puede entrar en determinados procesos de apoyo y de reconocimiento y de obtención de recursos, etcétera, etcétera. Todo eso parece que no es autoritario, pero es una autoridad muy fuerte que está, mucho más que la que es exterior, está no solo condicionando, sino modelando una manera de estar con lo que hacemos, una manera de hacer y una manera de dejar fuera muchos otros modos posibles de trabajar, de estar, de aprender, de enseñar, etcétera, ¿no? Entonces yo, claro, lamentamos la pérdida de autoridad y dejamos de ver que hay una autoridad que se ha instalado en nuestros ordenadores, en nuestras aplicaciones, en nuestras rúbricas, en nuestros conceptos y en todo un lenguaje que vamos usando y naturalizando y normalizando y al final no vemos, ¿no? Y parece que el pobre maestro está solo, desnudo, delante de sus alumnos, pero no, lo que hay es una capa inmensa de mediaciones que están haciendo que se tengan que estar atravesando y casi usando a contrapelo los tiempos y los espacios del aprendizaje en común. Y eso sí que me alarma mucho, ¿no? Me alarma mucho porque tiene consecuencias, por ejemplo, tan comunes. A mí me pasa mucho cuando voy a escuelas, institutos o estoy con maestros de muchos distintos tipos. Al final de la conversación siempre hay un momento en el que el punto de llegada común es, pero es que tenemos tan poco tiempo de pensar lo que hacemos, de darle una vuelta, de... O sea, muchas veces empezamos por cosas muy complicadas, sofisticadas, teorías de no sé qué, al final es eso, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿cómo se llega a tener tan poco tiempo? Pues precisamente porque hay unos procedimientos de trabajo muy específicos y muy articulados que se apoderan de ese tiempo como la pantalla de tu casa, ¿no? O sea, se infiltran en la manera como... Y tú miras la sola y dices, no, en poco tiempo. Pero no, porque ya está capturado, ¿no? Por toda una lógica. Y todas estas cosas pienso que son muy importantes. Entonces, ¿cómo queremos reconocer aquello que hacemos? ¿Qué lo legitima? ¿Qué lo hace bueno? Esto creo que no es una autoridad. Es otro tipo de cualidad, otro tipo de relación que nos puede indicar qué hacemos bien y qué hacemos mal. Aquí sí que tocamos hueso. Mi pregunta es, ¿cómo se está en el hecho? Porque, pensando en educación, como creo que muchos sentamos, y pensando hacer prácticas diferentes, yo creo que el sistema es difícil, pero ya no es que se decidirá, o se tendrá que decidir, porque no es que no se nos puede decir. Yo creo que el sistema, no es que la lógica capitalista o ha aguantado en la educación, es que no es que el resultado, y como no tenemos resultado, es que el sistema, es que el sistema es difícil que va a decir a todos los sentidos, quiero decir, parece que todo está en nuestra cuenta, y en contra del adulto también, porque en realidad, el sistema no tiene que aprender, sino que acude, y que acude con cualquier medio, lo voy a decir nosotros desde la vida, desde el principio. Yo creo que los alumnos quieren aprender, pero cuando intentamos llevar más, que son estas cosas que hacemos, y que son estas cosas que no tienen que aprender, desde dentro, lo agradezco mucho, a nuestra fuerza, cada vez es un más cantado, y cada vez más, son ganas de abandonar, y desde dentro, cómo podemos, eso tiene un fondo, en el fondo que decidimos, desde dentro, no sé si se puede, entonces están a nuestra vuelta, y no se se acaba la atención, ¿cuál es la...? Sí, sí, el problema es este que indicas, es decir, poder, se pueden hacer muchas cosas, y la prueba es esto, y las tantísimas, y muchísimas cosas, que seguro que aquí, allá, y yo que circulo bastante, o circulaba bastante, te encuentras en, esta capacidad que tenemos, de desbordar los marcos, de hacer, de crear, de tergiversar, de usar una cosa, que es un proyecto de un tipo, pero la usamos de otro, y estamos así, y yo hago lo mismo en la universidad, pero claro, el problema aquí, es de costes, no en un sentido contable solamente, sino de energía, de expectativas, de abandono, de cansancio, y ahí, yo pienso que la, obviamente no tengo la solución mágica, pero ojalá la tuviera, pero pienso que pasa mucho, por precisamente, poner las fuerzas en común, es decir, cada una sola, no puede frente a, a cada una de las exigencias, que implica todo esto, y no digamos, si le añadimos un factor, que cada vez es más presente, en cualquier ámbito, educativo o académico, que es la creciente, precarización, de cada uno de estos trabajos, o sea, encima, en condiciones, cada vez más angustiantes, de cortas duraciones, de salarios muy precarios, de ahora aquí, ahora allá, ahora no te pagan el verano, ahora este, o sea, que encima se suman, una doble coerción, que no es solo la de funcionar, dentro del sistema, sino de un sistema, que continuamente, te estás diciendo, te está diciendo, a lo mejor mañana no estás aquí, y por supuesto, el alquiler no lo vas a poder pagar con tu sueldo, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? O sea, es que es un doble, pues bueno, sobre todo, no, digamos, no depender de fuerzas solo individuales, está cada individuo, está cada convicción, está cada profesional, está cada una de las personas que está en una comunidad, pero pienso que la interlocución y sobre todo, la puesta en común de fuerzas y de, y fuerza quiere decir no solo de resistencia, sino de energía, de ganas y de deseo, es decir, cómo se realimenta el deseo, cuando volvés a tener a alguien que está en ese mismo deseo, ¿no? Si no, el deseo, el deseo en este sentido, no más, no solo emotivista e inmediato, sino realmente como potencia de creación de algo distinto, se apaga y se deprime y se desanima, esto por supuesto. Y después la otra cosa, que en la escuela de aprendices yo la digo en algún momento, es también no solo poner en común estos deseos, fuerzas, ideas, acciones, sino dentro del ámbito o escolar o educativo, sino, como veo aquí en este foro que me has presentado, con otros elementos de la sociedad, es decir, hay un repliegue muchas veces forzado y a veces deseado, del sistema educativo en sí mismo, yo en el mundo académico universitario es terrible, la autorreferencialidad del mundo universitario, y después claro, las quejas van hacia adentro, y la precariedad va hacia adentro, y el no poder más va hacia adentro, bueno, son instituciones públicas, y si no son públicas, igualmente se deben a la sociedad en la que están, que digamos, se deben y nos debemos con nuestro trabajo, y con nuestras ideas, al conjunto de la sociedad, por tanto, también la sociedad tiene que responder y aliarse, y que la escuela no puede estar sola frente a, como los maestros no pueden estar solos frente a lo que sea, entonces, trabajar también estas alianzas, y alianzas para hacer cosas, pero también para luchar y movilizar, yo pienso que venimos de una etapa, bueno, si hubo toda la etapa de las mareas, etcétera, pero de mucha desmovilización, también de lucha concreta, no solo de hacer proyectos a nuestra costa, sino de lucha concreta, de todo tipo, desde salarial, y material, y económica, y de derechos concretos, pero también, de qué conceptos, y qué nociones, y qué ideas tenemos, de lo que puede ser la educación, o qué implica cada uno de los conceptos, que muchas veces son muy ambiguos, con los que se está presentando las nuevas tendencias pedagógicas, ahora estos días con el ministerio, que bueno, parecen casi alternativos, pero claro, es todo lo contrario, es la educación más neoliberal que se pueda imaginar, entonces, también un trabajo de análisis que hay que compartir, o sea, qué estamos diciendo cuando decimos transversalidad, qué estamos diciendo cuando estamos diciendo no sé qué, no sé cuántos, y competencias, y todo eso compartir mucho, yo pienso que, pasa que también cansa, el trabajo, el compartir cansa también, pero, no, bueno, pero que es un trabajo, también es un sobresfuerzo, pero, no, porque incomoda, claro, has hecho un salto aquí de registro, un poco, de la lucha a la fe, sí, no es incompatible, no es incompatible, no, eso, yo estoy contando, yo estoy contando, me lembro a una, a las feministas católicas, del sur, de los que me dicen, que es 19, había, había por ahí, ¿verdad? Sí, 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 yo he hablado sobre la generación de conocimientos, y, como yo, Aleja, pues, hace, 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 pero es que está en un área, ¿no?, que está en un lado, 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 y la sensibilidad, que hay en un día, que haya un ser humano, que no sea, que no hay, y una nueva, es que está en un lado, y que está en un lado, y es, es que está en un lado, pero, yo, tengo una, tengo una pregunta, con la vida, que os voy a compartir, y también, el punto, y eso es una sensación, sino una sensación, de, de las personas, que están en un lugar, Gracias. 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 Podemos crear las condiciones no solo para abarcar más, sino para relacionarnos mejor con lo que juntos podemos hacer, saber, pensar. Y eso pasa para mí para dar importancia en cada caso a que esto me importa porque me importa hacerlo contigo. Es decir, no solo porque juntos lo haremos mejor, que es un poco la otra cara de la colaboración, que también es muy capitalista en estos momentos. La empresa ya hoy vuelve a ser colaborativa. Pero yo lo veo. Por ejemplo, yo tengo dos hijos de 14 años, mellizos, y ya de pequeñitos han estado en escuelas donde hay mucho proyecto colaborativo y cosas de estas, pero entienden lo colaborativo a la manera que no quisimos hacer el biólogo, el ingeniero y yo. Es decir, ¿cómo no repartimos el trabajo? Y cómo no repartimos el trabajo para, no aún, porque no están en ese momento, pero sí que acabará siendo para competir mejor. Entonces, claro, lo que tú planteas es lo contrario de eso. Es decir, la relevancia de aquello que, a lo que yo llamo un poco filosofía inacabada, es decir, todos estamos en lo inacabado de lo que podemos llegar a saber, hacer, pensar, trabajar, compartir. Por lo tanto, en ese uno y otro no hay una suma, hay una continuidad. Y hay una continuidad que precisamente lo que hace es que en cada caso pueda ser singular y común al mismo tiempo. Y eso es el sujeto colectivo, no es el sujeto que va a la una y suma fuerzas y cabezas en una misma dirección, sino al revés, que compone una relación múltiple con algo. En la escuela de aprendices hablo de esta idea de composición, de educar, cómo componer medios de experiencia. Y esa composición puede ser una composición que la podemos imaginar como química, musical o como queramos. Es componer elementos que cada uno por sí mismo es distinto, una nota o un elemento del que sea o en la cocina, pero porque se compone adquiere otro sentido, otra condición, otra relevancia. Yo pienso que cuando acogemos en un aula, la idea sería estar haciendo esto siempre. Cómo componemos nuestras vidas de tal forma que esos aprendizajes tengan relevancia en singular y en plural al mismo tiempo. sean comunes y propios a la vez, y no una suma de fuerzas y de resultados. Y ahí también había uno. Bueno, yo un poco relacionado. Oís, 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 oís. Esta mañana hablabas de otra de las ideas, que yo creo que sí que tiene relación también. Y es la idea esta de que el reconocimiento del otro como otro pasa por un momento previo, que es reconocerse a sí mismo como otro también, ¿no? Y hacíamos referencia al texto de Carlos Moret, me parece que. Sí, en Humanidad. La idea es una acción en la que ella implica como un cambio de dirección, ¿no? Es decir, no ser siempre yo el que destino al otro, sino ver también cómo es el otro el que me destina, ¿no? Creo que en el texto está muy orientado al tema de la emigración y muchas veces cuando se habla del otro se habla también en estos términos de la emigración. Pero yo creo que lo que quería trasladar también era la edificación, ¿no? Porque creo que también esta especie de idea de que todo se define por su contrario, ¿no? Y que el mundo es una lista de contrarios, y todo esto, a veces también puede surgir en la edificación, ¿no? La idea de que está el profesorado y el alumnado, los médicos, los médicos... Sí, hay una preocupación porque el otro ya está definido. Hay una preocupación muy por definirnos nosotros como otros y ponernos en lugar de... Entonces, un poco, ¿cómo se puede cambiar esta sensibilidad? Igual para ir en la línea de lo que decía Ana, lo que hablabas ahora. Claro. Y esta actividad colectiva o este conocimiento colectivo. Sí, hay un... Vamos a aprender de ello. Sí, sí, sí. Chavales, hoy te decía. Hoy tal vez nos sentimos como que, como somos jóvenes, lo que decimos no... No cuentan. No cuentan, ¿no? Sí, yo pienso, retomando la conversación de antes, tal como la resumes aquí, y ahora pensando en cosas que quizá esta mañana no han salido, hay una, digamos, una tradición filosófica menor de estas que no se estudian cuando se estudian las grandes corrientes de la filosofía, que es lo que se llama el perspectivismo, ¿no? Y que en Escuela de Aprendices retomo y está muy presente en unos determinados modos de pensar. Y es esta idea de que, digamos, el ser, existir, estar ahí, es siempre algo que tiene que ver con una perspectiva posible, ¿no? Y una perspectiva es muy bonito porque no es una pieza en un tablero, no sé, en una mesa de billar, ¿no? Que es el imaginario habitual, por ejemplo, del liberalismo, ¿no? Que es la mesa de juego, la mesa del cartógrafo, la mesa de billar, es decir, un espacio recortado, vacío, en el que ponemos elementos y los situamos. Entonces, muchas veces modelizamos así, ¿no? Tenemos esta idea de, y entonces también pensamos como educadores, ¿cómo puedo hacer que todas las piezas interactúen bien, no? Y tal, claro, pero es que, este modelo, que es muy nuestro de trasfondo, siempre está trabajando con una sola perspectiva o parámetro, que es la mesa de billar o el mapa o la mesa de juego. Y olvida que cada uno de estos elementos es una perspectiva entera sobre ese mundo, ¿no? Es decir, que cada uno de estos, esto es muy Leimitz o es muy parte de los presocráticos o es muy deleuciano, ¿no? Es que cada uno de nosotros es uno y todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú incorporas a un aula, es igual, o a un colectivo o a una historia del tipo que sea, a otros, no solo estás reconociendo esa pieza como otra, sino que trae un mundo consigo y no solo un mundo objetivo, objeto, sino que es una mirada sobre tu mundo, ¿no? Es una perspectiva entera que acarrea un mundo y, por lo tanto, componer mundos es hacer mundo común, no es sumar elementos en una sola mesa. Y eso, bueno, ahora está dicho así en filosófico, digamos, pero pienso que lo podemos incorporar en la experiencia común, ¿no? Del día a día, de nuestros trabajos, también de los modos como nos articulamos también con otros, en tanto, como decías tú, de ciudadanos, ¿no? Y no solo profesionales de un ámbito o de otro, ¿no? El otro no está ahí solo como objeto, está ahí como perspectiva sobre un mundo que es tuyo y no es tuyo, a la vez precisamente por eso, ¿no? Y eso, claro, cambia muchas cosas, ¿no? Y entonces el acuerdo, por ejemplo, o el consenso o la colaboración, prácticas de este tipo, que son aquellas que están en juego cuando hacemos cosas con otros, claro, adquieren otros matices, ¿no? Porque no podemos pensarlas desde la coincidencia plena, ¿no? Que muchas veces es a lo que aspiramos, sino siempre hay un ligero desencaje, ¿no? Que decía Merlo Pontí, que me gusta mucho esta idea. Siempre somos, digamos, de algún modo esferas desencajadas y esa aspiración a la esfera perfecta, que también está muy en el arquetipo de nuestra cultura, ¿no? El ser es esférico y hemos acabado en la globalización, ¿no? Y esta cosa que nos salva al mundo como una imagen de la totalidad, el desencaje va con nosotros, ¿no? Nunca, ¿no? Siempre somos borrosos respecto a la perspectiva de otro, ¿no? Y distorsionados, ¿no? Y nunca nos vemos en un plano perfecto. Pues si no nos vemos nunca en un plano perfecto, aunque la frontalidad sea lo que más se parece a la consonancia, no entenderemos cómo estamos, ¿no? En ahí con, ese con nunca puede ser coincidente, pero sí aproximado, ¿no? Y bueno, entonces, desde este tipo de lógicas yo pienso que se pueden pensar muchas cosas, ¿no? Y muy concretas y muy básicas y nos las perdemos, ¿no? En el uno todo, ¿no? Parte a contraparte, el mismo y el otro. Y todo este tipo de dualidades que jerarquizan y a la vez nunca suman lo bastante, ¿no? Pues claro que no, es que realmente somos disonancias, ¿no? Pero en unos mundos que chocan y a la vez resuenan, ¿no? Y por lo tanto, podemos trabajar con eso. Sí, ¿no? Gracias. 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 Me voy. No es broma. Exacto. No no te agradezco mucha mucha intervención entre otras cosas porque por supuesto toda la escuela de aprendices está escrita desde ahí. Es digamos desde este lugar en el que la educación no es lo que pasa solo en la escuela sino lo que pasa en lo que yo llamo el sustrato de toda convivencia es educativa y no solo eso, no lo digo yo, quien más lo ha entendido y quien más lo tiene claro esto, que es que nos estamos educando todo el tiempo, es precisamente el capitalismo global y su proyecto cognitivo, que no solo es educativo, es industria cultural, es formas de relaciones, manejo de los tiempos, de la atención, todo esto que analizo en el libro. Entonces, quien mejor ha entendido que la educación no tiene lugar solo en las escuelas, es este gran proyecto cognitivo del capitalismo global y todas sus distintas caras, desde el ocio más banal hasta las escuelas alternativas de Silicon Valley, que ya no son escuelas porque ni siquiera quieren serlo. Entonces, ahí cuidado, que quizás los que vamos más retrasados somos quienes venimos de paradigmas escolares de otros tipos y seguimos pensando que no nadie valora la educación, no, no, nos van muchos pueblos por delante y de hecho quien más invierte en innovación pedagógica y cosas de este tipo son los bancos y las empresas de la comunicación. ¿Por qué? Y porque han desbordado la escuela, es decir, porque han extendido la relación no solo formativa, como se decía antes, de actualizar el currículum, el trabajo, no, no, de proyecto de vida, o sea, el aprendiz también nos lo están proponiendo desde todo tipo de plataformas y de maneras de estar en el aprendizaje constante, incluso, digo, si no tiene, digamos, traducción inmediata en lo laboral, profesional. Entonces, claro, ahí, digamos, estamos ahí y si me preguntas por una, es decir, si me preguntas por una modelo, solución, receta, que yo creo que uno, yo siempre, digamos, me sitúo, o ahora es una redundancia, me coloco en esa idea, ya, precisamente, muy poco de los filósofos que se van de la realidad, sino de que todo pensamiento es situado. Por lo tanto, que lo que hacen los gurús, que es vender modelos y recetas para todos, es la antítesis de lo que yo entiendo como esta relación entre el pensar y el hacer. Entonces, una cosa es tener ideas, problemas, nociones comunes que podemos reinventar, traducir, aplicar, aterrizar en contextos muy diversos y la otra es convertir eso en una receta que se vende bien, ¿no? Por ejemplo, es lo que no hicimos con estos colegas míos en el informe mundial este y lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Me parece, digamos, deshonesto y tramposo, ¿no? Porque no hay modelos para todos, como no hay recetas para todos, cosa que sí que hay moda para todos, ¿no? Y hay consumo para todos. Entonces, bueno, digamos, el antigurú no es el que se sale de la realidad, al revés, es quien trabaja con la materia bruta del mundo, ¿no? Eso quiere decir que cada uno a su bola y salve ese quien pueda. Todo lo contrario, lo que decíamos, colaboración, cooperación, transmisión de experiencias, intercambio y alianzas, ¿no? Al final, la escuela de los aprendices es la alianza de los aprendices, no los aprendices que están ahí tragando en el capitalismo global, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Qué alianzas son posibles ahí entre centros educativos, barrios, entidades, escuelas, personas, familias, no familias, me da igual, ¿no? Es decir, esos elementos que entramos en relación en cada caso y que no son mundos cerrados porque son inacabados, es decir, cada uno continúa el siguiente, ¿no? ¿Cómo visibilizamos eso y, sobre todo, cómo lo acogemos en una práctica constante de vinculación y de trabajo a partir de ahí? Esto se está haciendo de muchos modos, a veces limitado por una idea para mí un poco peligrosa, que también la comento en el libro, que es la de reducir este trabajo de colaboración entre distintos elementos y partes de la sociedad solo a un trabajo de comunidad, ¿no? De, digamos, de comunidad que entonces ya tenemos que reconocer. Por ejemplo, no sé, me imagino que aquí es igual, ¿no? Pero en la realidad de Barcelona, que es la que conozco más, pues realmente las escuelas, son más las escuelas que los institutos, pero las escuelas públicas ya son, digamos, parte del entramado casi asociativo del barrio, ¿no? O sea, hacen un trabajo de barrio constante, pero claro, también te preguntas, ¿y por qué el barrio? Claro que hay un elemento de proximidad que es normalmente a la escuela primaria, si no hay quienes escogen otras escuelas, digamos, se va a la del barrio. Pero bueno, también crea una identidad barrio, que para mucha gente que ya vive en ciudades donde ha llegado, se ha ido, ha vuelto o tiene que cambiar su contrato de alquiler cada cinco años porque no lo puede pagar, el elemento barrio es muy impreciso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo hacer ese trabajo de alianzas entre, digamos, elementos diversos que pueden componer esa trama del aprendizaje de una forma autónoma, de una forma emancipadora, de una forma también con capacidad de resistencia a determinadas políticas y formas de intervenir, sin caer en cerrar las comunidades en torno a su propia burbuja? Entonces, también ahí tenemos otro reto, ¿no? Como de ir, digamos, continuando la trama de estas alianzas. Y después, pienso que es muy importante, retomando lo que decías tú, Alfredo, a, digamos, poder, o sea, poder de algún modo, y también tiene que ver con lo que decía esto del sujeto colectivo, es decir, el quién y el para quién de cada acción, ¿no?, o de cada proyecto, o de cada situación. Entonces, para decirlo desde un ejemplo concreto, hay una, una, ahora no sé cómo llamarle, ¿no? Podría ser escuela, no es escuela, es... Hay un lugar en el barrio del Raval en Barcelona que se llama el Chamfrá, ¿no? El Chamfrá es la esquina, pero son las esquinas estas del ensanche que están como cortadas. Bueno, es un lugar, sí, se dice igual, pues este lugar de cruce, de esquina, de encrucijada, de... Se llama el Chamfrá. Entonces, bueno, digamos, se supone, o sea, es un lugar que se supone que es de, bueno, como una escuela de música y artes escénicas, pero no es escuela porque no hace cursos. Y además, se supone también que tiene una labor social porque, digamos, incorpora y hace toda una labor de mediación muy complicada a aquellos que normalmente no irían a una escuela de música o de teatro, no sé qué, que normalmente ya son un determinado tipo de familias y clases sociales. Pero no es un proyecto asistencial. Es decir, no es un centro cultural para niños o niñas o jóvenes o familias desfavorecidas. Pero se crean las condiciones y se busca la manera de que estén. Pero igual que están ellos, está cualquiera. Yo ahora estoy pendiente de incorporarme a, no solo a colaborar con ellos como yo, digamos, sino a estar en uno de estos grupos de música, ¿no? Entonces, todo eso, claro, imagínate el rato que llevo describiendo esto. Porque, claro, no hay una categoría creada, bueno, chanfrá, si sirve para decirlo, ¿no? Pero lo que no es, no, en un centro sociocultural, no sé qué, pero, ah, pero trabaja para los, ¿no?, los migrantes del Raval. Bueno, no solo, porque además no está pensado para ellos, está pensado para encontrarnos, ¿no? Entonces, y ahí se está haciendo trabajo social, se está haciendo trabajo artístico, se está haciendo educación, se está haciendo entramado, se está creando confianza, se están creando vínculos que luego esa misma gente están en la red o no de apoyo mutuo de alimentos o de no sé qué, o de... Entonces, claro, yo pienso un poco desde ahí, ¿no? Y esto, bueno, hace tejido, ¿no?, hace irresistencia y desplaza muchas cosas. Serían mis modelos de este tipo. ¿Y a qué consejerías? ¿A qué consejerías asignarías, no? Ahí viene el problema. No, bueno, ahí es el andar sobre el alambre, como todas estas cosas. Sí, sí, claro. La administración luego no entiende, ¿no? Es muy engañosa, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿eh? La palabra, es el arte del engaño, la palabra, y de ahí nace también la filosofía griega, ¿no? Pero digamos que, bueno, hoy es muy proliferante, ¿no? Además tenemos tantos canales y tantas condiciones para... Entonces, bueno, eso también hay una frase de Merlo Ponti que uso por ahí, que dice, no me digas que defiendes, sino quienes lo defienden, ¿no? O con quienes lo defiendes. Un poco, porque claro, por ejemplo, libertad, ahora que estamos en el tema, ¿no? Bueno, pues claro. Pero es eso, ¿no? Hay que atravesar las palabras y componerlas también con sus mundos, ¿no? Y eso también hay que compartirlos. Es decir, antes lo decíamos, ese análisis constante, ¿qué estamos diciendo cuando decimos esto, no? Y bueno, y el arte del engaño, pues sí, vende bien, pero es muy peligroso. Entonces, pero también es atender, es escuchar, es tocar las cosas, ¿no? Es acercarse a ellas, es dedicar tiempo y, bueno, y ver que no todo es lo mismo, ¿no? Y que hay que acompañar y que es parte de la trampa. No, esto es increíble, ¿eh? Yo no os haré una foto desde aquí para que no quede rastro de esto tan ilegal que hemos hecho, pero... Lo has jugado muy bien con los nanos de primero de bachillerato cuando... Perdón, de primero de la ESO, que eran de primero de la ESO, que son más pequeños, ¿no? Es una sensación que... O tú más mayor. Muy pequeños. Pero has jugado muy bien cuando te decían, te invitaban a que fueras a soñar con ellos, ¿no? Sí, muy bonito. Decían, ¿te vienes a soñar con nosotros? Y daban ganas de irse con ellos. Hombre, yo me he ido, claro. Me he agachado con ellos, que iban así todos... Y en todo caso, es verdad que eso también se puede traducir de otra manera. Con todo esto, yo quería hacer alguna respuesta, pero me quedo solo con una idea que has tenido tú y que colocas aquí. Seguramente sea muy evidente, pero tenemos que recordarla un poco para intentar librarnos de ciertas oscuridades que se nos meten en la cabeza cada mañana cuando tenemos que entrar en el aula. Que es que quizá deberíamos abandonar la idea de... Haz como yo, ¿no? Y vamos a hacer juntos, ¿no? Haz conmigo, ¿no? Vamos a tocar el piano a cuatro manos, ¿no? Y no tú solo haciendo escalas y yo pegándote con la regla, ¿no? El piano que hoy hemos tocado aquí era con un teclado enorme, enorme, y con todas vuestras manos y con las manos expertas y tan amables de Marina. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. 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 Gracias.